Tengo una puta que no para de llamar mal Una puta rico ella no lo va a chupar Con la prostituta mi amigo ya va a abusar Toda la leche en la cara se la voy a tardar Tengo una mujer que no para de chupar Tengo una mujer que no para de llamar mal Con la prostituta mi amigo la va a abusar Y la leche toda en la cara va a sacar Jugando a la huija mientras yo me fumo un faso Le meto a su hija mientras le doy un abrazo Que si tengo la razón, novio que se irrazo Quieren verme el pequeño, véame el mazo De niño en la calle me busqué todos los calzos Ninguno en los giles en la jacka me los paso De niño en la calle me busqué todos los calzos Ninguno en los giles en la jacka me los paso Tengo una mujer que no para de llamar mal Una puta rico pero ella va a chupar Con la prostituta mi amigo va a abusar sal Y toda la leche en la cara se va a tardar Tengo una perra y la salgo a buscar Ella a mi como así por no saltar Prendo la pipa puta pa' fumar Puta mi liga no van a tocar Lo que me pasa perra yo no soy Todos los fecas y yo ya lo mate Tengo pastillas que lo never cosé Toda la marca puta me tomé Quiero perras porfa Yo le digo hontas Ella se me monta Yo soy John Travolta Yo soy Akatsuki Tengo mi pistola Como en Call of Duty La vacío toda Yo soy Larry Dime ley Peon peon Ilícito Peon peon Prrrra pa pa Prrrra pa pa